En la próxima festividad del Señor de la Conquista rescatarán actividades características de las festividades como la presentación de yuntas en los convites en honor al Cristo que se celebra el 1 de marzo en la ciudad pues es el Cristo que ayuda a la conversión de los indígenas al catolicismo Esta fiesta está a nivel del Arcángel San Miguel y es una de las más antiguas en San Miguel de Allende y durante todo el día estarán bailando en su honor danzas de colonias y comunidades alrededor del jardín principal Es el del Señor de la Conquista que este año lo estamos apoyando, estamos trabajando con él y vamos a contactarnos con el decanato Es el 1 de marzo, es las velaciones, son varias velaciones en las cuevitas, en la colonia de San Antonio, en el sindicato, en la calle de Jesús Entonces son varias velaciones las que hay para recibir la festividad del Señor de la Conquista Y el sábado, el viernes 3, 2 perdón, es el recorrido de todas las danzas que vienen a visitar y a bailar todo el día al Señor de la Conquista aquí en el jardín Este año, bueno, pues no es la excepción, queremos rescatar algunos detalles como por ejemplo lo que son las yuntas que ya era un detalle que había desaparecido pues por motivos más que nada logísticos porque ya es más difícil, ya ni hay animales para traerlos de labranza hasta les decía yo de broma, pues tráiganse dos tractores, pero no estamos tratando de que por lo menos una de los grupos traiga una yunta porque era uno de los eventos principales del Señor de la Conquista y estarán aquí bailando en el jardín todo el día, vienen de Guanajuato, vienen de México, son bastantes danzas las que vienen ahorita tenemos registradas alrededor de 20 danzas las que vienen, más las locales y bueno, pues ese es ahorita el evento que es uno de los más antiguos de San Miguel pues no, no tengo la, digamos la fecha que nos dan es alrededor de que hace 70 años que se acuerda don Mónico Ramírez que es el de los más decanos de eso pero bueno, también se pierden los tiempos, él dice que él ya le tocó conocerlo pero que ya se efectuaba desde luego si recordamos que este fervor, esta devoción viene desde la época de la fundación de San Miguel cuando mueren los frailes en el paso de lo que es ahora el... no, bueno es en la época de la guerra de Mistón y todas estas leyendas que hay pero acuérdate que traían la cruz de la conquista, la traían los monjes y fueron sorprendidos en el... aquí en Calderón y fueron muertos ahí y los indígenas rescataron los dos, porque son dos cristos de la conquista y uno está, iban a San Luis de la Paz entonces rescataron y bueno, se creó la... como fue el... uno de los temas que propició la paz este... entonces se usó como medio para redimir a todos para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó... Ana Barrón